Ahora con Vitality de Saludza, tu actividad física paga un Apple Watch. Tenerlo es tan fácil como caminar al trabajo. Aquí aceptamos pagos en calorías, pasos o kilómetros en bicicleta. Lo pagas subiendo escaleras. Diversifica el pago entre abdominales, bailes y vueltas a la sala. Algunos se quejan por cargar las bolsas, otros pagan con ellas. Lo llevas en la mano, lo pagas con los pies. Con Saludza, moverte vale un Apple Watch.